Los fundamentos del Taekwondo tradicional son los que se tratan de transmitir a los alumnos de la Escuela de Excelencia Marcial de Coatepec y sus filiales de diferentes puntos, dijo su director general, Santiago Escutía Martínez. Como siempre, trabajando para que estos niños mejoren en todos los aspectos. Por supuesto, la parte técnica de Taekwondo es nuestra enseñanza, pero también buscamos que tengan un mejor comportamiento en todos los aspectos. Tras larga trayectoria dentro del arte marcial coreano organizado, Escutía Martínez forma parte del Salón de la Fama de ese deporte de contacto inducido en ceremonia especial celebrada en Bacoc, Tailandia, el año pasado, junto a otro mexicano, Isaías Dueñas, algo que representa un gran compromiso. Es una responsabilidad muy grande decir que estar en el Salón de la Fama, pues no nada más es tener un póster ahí pegado con su nombre. Y también muchos factores de la historia del currículum que uno tiene y hay que demostrar cada uno de ellos para ver si realmente merece uno estar ahí. Tengo muy claro que no soy todo lo que se dice ahí, pero trabajaré para lograr hacerlo algún día. Dentro de las actividades de la Unión Nacional de Taekwondo Independiente, la UNTI, el 3 y 4 de abril próximo, tiene programado el curso de capacitación de instructores a nivel nacional, evento que se realizará en la Ciudad de México. Para RTB Más Deportes, Carlos Serrano Bazán. ¡Gracias!